El viento venenoso está cambiando Hoy levanta su cabeza un animal Hoy llevando la tormenta por el barrio Hoy corriendo por el pecho de un volcán Tengo panteras y leones recorriendo la ciudad Tengo hechiceros pecadores para multiplicar, multiplicar el pan Hoy el templo se está derrumbado Hoy el miedo manda más Hoy el fuego los está alcanzando Hoy se quema el libro de la ley Estalla el ojo del destino, la mansión de Satanás Brilla una lágrima de vino, el viento gira, gira para atrás Corre la admisión, sin respiración Pesa su oro sucio y luminoso Pega la traición sobre su oración Porque está llenando el día de los pobres poderosos 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 Gracias.